O sea, si tú eres capaz de crear algo bueno, el dinero viene luego. La meta no puede ser esa. Quien tiene su meta en el dinero es un mercenario. A todos nos gusta el dinero, pero a mí no me gusta la gente que su meta es ganar mucho dinero. El dinero va y viene, aporta cosas, pero el dinero no es lo importante. El dinero no te da la felicidad. Te compra cosas que a lo mejor tú te crees que te ayudan a tener la felicidad.